Para realizar la facturación de un artículo, en el módulo de ventas, iremos a facturación y ventas. En los procesos, en las emisiones de facturas, aparece una ventana bastante conocida por nosotros. Ingresamos un cliente. Mostraremos varios modelos. Adicionaremos primero un artículo normal. Esta cosa es una memoria RAM. Pueden modificar la cantidad. Procesamos. Ahora adicionaremos un artículo con serial. Nosotros en artículos con serial tenemos un disco duro. Al momento de nosotros ingresar la cantidad y procesemos, esta nos saldrá una ventana con serial disponible. Iremos seleccionando cuáles queremos introducir al carrito. Ahora buscaremos un artículo agrupado. Iremos por una pila. Ok. Introduciremos una unidad simple o puede ser una unidad agrupada. Esta va a ser una unidad simple, pero dos. Procesamos. Y salimos. Ok. En el momento de totalizar documento, se nos mostrarán varias opciones para la factura. Podemos hacer una revisión del cuerpo para estar seguro de que todos los artículos ingresados sean los correctos. Y... Ok. Totalicemos ahora. Verá un formato de impresión. En la pestaña del formato de impresión puede ser una factura estándar, una factura media, etc. Podemos introducir unas notas o observaciones de las transacciones. Repito. La factura puede ser una factura estándar, una factura fiscal, una factura a media página, etc. Dependiendo del tipo de factura que necesite. Por lo general, hay cuatro operaciones de factura disponibles dentro del sistema premium al instalarlo. Ok. Grabamos. Procesamos. Ah, pero podemos realizar descuentos. Fíjense, yo quiero realizar un descuento. Aquí podemos integrar los descuentos. Satisfechos. Daremos a procesar. Y al momento de imprimir podemos visualizar la factura. El número inicial de la factura. Su total. Su total.